No entiendo de qué vas Nunca estás, y por mucho que te busqué No sé dónde te escondes No piensas igual, todo te ha sentado mal Yo es que no podía dejártelo pasar Hay cosas del amor que no pueden faltar No sé por qué me das una de cal y otra de arena Si te he dicho ya que para mí es una condena Que me llevo hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Que no me conformo con tenerte a medias más Tengo una obsesión Si pasamos horas juntos Siento que te aburres Luego pienso y digo no Si estuviera mal seguro Que eso no se confunde ¿Qué quieres de mí? Si ya has dejado de sentir Dímelo bajito Me olvido ya de ti Si todo sigue igual Ven corriendo por mí No sé por qué me das una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Si te he dicho ya que para mí es una condena Que me llevo hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Si cuanto más te pido menos No quiero regresar A vivir de esa manera Ya no puedo llorar Fuera mía no fue la pena Si el amor está pa' disfrutar Y si es conmigo sabes ya Que no me conformo con tenerte a medias más Mi silencio te deja indiferente Mientras yo sigo buscando ¿Cuál es la trato? Hombre, ¿por qué me das una de cal y otra de arena? Si te he dicho ya Que para mí es una condena Que me llevo hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Si cuanto más te pido menos das No quiero regresar A vivir de esa manera Ya no puedo llorar Fuera mía no fue la pena Es que el amor está pa' disfrutar Y si es conmigo sabes ya Que no me conformo con tenerte a medias más Oh, no puedo más Oh, 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 o oh, oh Gracias por ver el video.